Tata, a mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapam, taca, 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 ma Tú vas a afinar, tal vez no te miro arriba Pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con tibala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Y me en aquella juro que esta noche me desquisto de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, perro La casa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Yo soy de esta casa Que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Atengan tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo ah, 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 ah Donde está la turra que le gusta el zoom Zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face Tócate, tócate, tócate Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir esta mil dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, de echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea No siento que pena La noche se pesa para darle tumba Qué linda la banda Lo pico que es de una mexicana Nos vamos hasta mañana Tócate, 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 tócate Chaca, chica, 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 chica chica, chica chica, chica chica, chica chica Ponte me a dispara, baby Bébé I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Whiskey, run, tequila y a su ex Me baila de arriba, pa abajo Y de abajo, pa arriba, me besa ya Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Líbrame del mal y que es soltero Si fuera en la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Y ya no tienes más Y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena, de esa, de madre, salga, que quema Hoy tú traes, ven y vamos a la playa Y aunque sea mentira, quiere más esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Vayendo, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me ha agachado Y mi ex, la tengo tachada Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te dime La de la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y lo que te pop, 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 quieren pity Y lo que te pop, 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 quieren pity Quiero patrón Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quiero La que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Oh, sé que me voy a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro de motel yo lo transformo Yeah, velita pa' calentar el entorno Si, con un video no me conformo Yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo, no le pares bola eso Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, aceptarte Perrearte, conectarte Verdad, aceptarte Tienes la chapa madura 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 Dejé, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Por ti que tú te muero A ti te compré de todo Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Todita tu amiga En bajita le metí Que siquiera todas las mierdas Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar esta enigualable hora Cortesía del cartel de Santa Vende la vela morena O echa como suena Me imaginaba tú y yo En París Con las fotos del recuerdo En Miami Me tenés odiadamente Y no puedo verte Y como me llaman Con la rara Y solo me la activa Y solo me salió Piku Y después le puse duro Y la mata en la raya Y nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje Y vamos pa' la valla A nuestro chon y beso ¿Qué es eso? Deja de quemarme el chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Es que yo quiero la compi completa ¿Qué? Chocha, duro, tela Duro, duro Popi, popi, popi Duro, popi Hey, 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 hey Where you at? Hey, 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 hey Hey, 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 hey Bailando apretadito Hasta que el nuevo Me compro la mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chacha Montada en cajebola I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Baby I need to know Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Saca todo el botín Cartera en un botón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón L a culanito Mi Tere aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Estamos en alta Estilo mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acerca Pues qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Los tuyos comprados Uy, uy, tu desafina Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Yo vivo en esta casa Que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el suelo es un bloque de hielo La preña tiene palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Un duelo Cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse Luchale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Técate, técate Tú no sabes Yo vivo y digo, ah, 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 ah Sí, tú me callas Superbis Y la lista de los millonarios No te di Remanga la reempuja La tenemos los motetes El agua pegada en la pared Que le hable pa' caracerte Que la suerte el mega Caracara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse Luchale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la caina Te va a desagarrar Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a prendar Echazo eso pa' acá La narca para Shut up En Mennova La chavaca de Coquinova Sobacaba